Música Música Ay, que me acuerdo mamá Me dijo de tu, que no me quería Me dijo de tu, que no me quería Y vivía llorando, la noche y la día Y vivía llorando, la noche y la día Ay, que vivía llorando Y vivía llorando Y vivía llorando La desgracia es que me ha caído a mí La desgracia es que me ha caído a mí Se me fue la puma y yo no la vi Se me fue la puma y yo no la vi Ay, se me fue la puma Música 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 Música